buenas noches queridos amigos de la primera rff en su grupo primero como siempre y una jornada más llamamos 19 nos encontramos en este pequeño rinconcito para hablar de lo que ha dado de si la jornada os prometo un vídeo completo pero eso sí suscribiros amigos que vuestras suscripciones son nuestro apoyo empecemos con lo que empezó la jornada cultural de onesa 1 gol de castañaga real unión 1 capalete de penalti por parte de la cultural de onesa expulsaba una vez con roja directa a frank cruz san sebastián de los reyes 0 celta b7 en el conjunto filial del celta gabriel vega y miguel rodríguez conseguían un doblete por parte de también viguesa marcaron cedric alfón y la audi bilbao atleti 3 con goles de aitor paredes y mal con yalod por partida doble uno de ellos de penalti extremadura 0 valladolid promesas 0 tudelano 2 pablo caballero y abús alonso sociedad deportiva logroñes 0 raza incluido 1 gol de mano justo la nota negativa del encuentro la lesión del john under para los de las ganas calahorra 1 gol de dar si badajoz 0 duch internacional de madrid 2 con remontada del tanto inicial del deportivo de noel lópez por parte de mollano y barral para el conjunto madrileño pero el deportivo volvía a dar la vuelta al marcador y borja granero y william ponían en el definitivo 2 a 3 la nota negativa la lesión de pablo trigueros en el minuto 14 talavera 0 zamora 1 gol de marcos baselga con este tanto el zamora sale de la zona de descenso racing del ferrol 0 unión deportiva lones 1 gol de dubai y unionistas de salamanca 2 rayo majadahonda 1 se adelantaba el conjunto madrileño con gol de héctor hernández pero los salmantinos con tantos de josé salinas y jesús de miguel en los últimos minutos ponían el definitivo 2 a 1 tras estos resultados la clasificación queda con el deportivo de la coruña 43 puntos 37 sumas real racing 31 uniónistas de salamanca y celta b lo mismo que el rayo majadahonda y la unión deportiva lornees séptimos el real unión con 30 octavo racing club del ferrol con 29 san sebastián de los reyes noveno con 28 calahorra décimo con 27 badajoz un décimo con 26 duch internacional de madrid duodécimo con 24 décimo tercero cultura y deportiva leonesa con 23 puntos los mismos que tiene la sociedad deportiva logroñés 19 puntitos suma esta mora que encierra la permanencia en décima quinta plaza athletic club real valladolí promesas a la vela de la reina extremadura 17 puntos todos ellos en descenso y cerrando la tabla pese a la victoria en esta jornada el club de un club deportivo tudorano con 11 puntos ahora bien los goleadores del grupo son mi cu del deportivo la coruña con nueve tantos guarro chena de la unión deportiva logroñés quiles del deportivo y raúl sánchez el rayo majadahonda con 8 7 suman a ronda la cultura y deportiva leonesa y paulo vito en el valladolí promesas ahora bien veamos que nos traerá la siguiente jornada que será la vigésima del campeonato con los siguientes encuentros empezaremos la jornada el miércoles atención señores tenemos jornada intersemanal y los encuentros serán celta b real unión racing club racing del ferrol athletic club cultura y deportiva de lesa zamora deportivo la coruña unionistas de salamanca duch internacional de madrid tudelano sociedad deportiva logroñés unión deportiva logroñés club deportivo calahorra rayo majadahonda valladolí promesas badajoz san sebastián de los reyes y extremadura talavera de la reina ahora sí queridos amigos hemos finalizado nuestro resumen os esperamos en nuestro grupo primera rff a través de facebook para poder ampliar la información con los partidos de cada equipo en los comentarios y este vídeo por supuesto os esperamos buenas noches y hasta que acabe la vigésima jornada